La 2 es una propuesta que surge a título individual que nos proponen participar en un espacio poético muy chulo que hay en un pueblo cerca de Pamplona que se llama Lumbier y como de esas dos propuestas individuales nosotras que ya nos conocíamos decidimos hacer algo común A 2 el nombre viene no solo de que sea un recital A2 sino también porque se da la curiosa coincidencia y bonita coincidencia del lenguaje esto de las palabras y los idiomas que se mezclan que A2 en euskera significa de acuerdo Entonces es como mucho más significativo el título porque es a nuestras dos voces y es este común Es esta propuesta común y que no se trata tanto ni solo de Isabel o de mí misma sino que se trata de este común de nosotras porque parte de nuestro común diverso y plural al que pertenecemos como mujeres y en el que nos enraizamos y tratamos de hablar y traspasar nuestra mirada de todo lo que nos traspasa Nos situamos desde lo diferente porque es una situación incómoda en esta sociedad que nos vende iguales pero que lo que pretende es una homogeneidad cómoda y conveniente y todo lo que no entra dentro de ese esquema es lo otro Nosotras somos lo otro Quien viene desde ese otro mundo, el que no encaja en esta homogeneidad occidental es lo otro Y por tanto os vamos a hablar esta tarde de memoria histórica, vamos a hablar de migrantes, vamos a hablar de mujer Y esta es nuestra mirada Las citas que vamos a hacer en cada uno de los bloques es de mujeres porque ya va siendo hora que nos citemos, que somos muchas Almudena Guzmán, esto va a venirse abajo de un momento a otro ¿Cómo vemos la sociedad? Vemos que el rechazo a lo diferente y a lo otro no solo es cada vez más frecuente sino que es cada vez más violento y es cada vez más con más desfachatez Y ya no solo te echan de tu casa, de tu sociedad, de tu país te echan del mundo, ya directamente te matan Pensamiento único y palabra y obra Vienen y te dicen que tienes que dejar tu casa Porque no pillas ningún culo de mierda Porque tu piel tan bonita, ¿de qué color es? Porque cásate con un hombre de mierda y porque ten hijos Porque opérate vieja, porque adelgaza gorda Porque cómprate un cuerpo de mierda Porque ¿cuál es tu Dios? Porque no te integras, joder, intégrate Porque ya no eres O porque nunca has sido O todavía ya porque veremos Vienen y te dicen que tienes que dejar tu casa Y luego vienen y te dicen que último aviso, que apremio Y finalmente vienen y te dicen que fuera, que adiós, que largo Que largo, que fuera, que adiós Y te echan Cuando pensábamos que la vida era nuestra Vinieron los anuncios para recordarnos Que todo es siempre para los que son siempre más jóvenes Más adecuados al marco Más conformes a la ética oficial La rebelión según los patrones La transgresión según la autoridad Caer en la clandestinidad de la propia condición Y meter tripa Porque hay que encajar en las estadísticas En las tablas Excel En las invitaciones de domingo al campo Y entonces Las sumas no cuadran Los esquemas revientan De incapacidad Se aturden las mentes encajadas en el parámetro En el modelo de cemento armado Que no conviene poner en crisis Es peligroso sentir el aire libre entre las ideas Porque puede que nos dé por pensar distinto Y aprender a escuchar Y entonces pasaríamos de los anuncios De las rebeliones de campaña de marketing Del consumo del merchandising de la rebelión Hay que tener cuidado con lo dispar Porque podría ser que nos diéramos cuenta De que la vida es nuestra Y de que resulta Que somos muchos más ¿Cómo nos vemos a nosotras Dentro de esta sociedad Donde lo distinto Tiene estigma Y es complicado No encajar en estos esquemas Todos los sitios El mismo Me fui de la frontera del mundo Y vine al centro de la vida Allí Los más Van rompiendo a los menos En minúsculas trizas Invisibles Aquí Los más Van rompiendo a los menos En minúsculas trizas Invisibles De la frontera del mundo Me fui al centro de la vida Y me fui Y he vuelto Creo que me fui Creo que he vuelto Creo que me fui Y he vuelto Habiendo sido Brujas y locas Víboras convenientes Muñecas Encerradas en todas las excusas Habiendo sido mayoría Invisibles Prescindibles sombras A la sombra De un árbol Que no cobija Habiendo sido Perturbadas E histéricas Quiméricas Hadas sonrientes Sin varitas Ni voces Ni permiso Para nunca No Nada Hemos venido Para reclamar El espacio Que nunca llega Lo propio Que pocas veces Se alcanza Hemos venido Para deshacer Las palabras Que nos encierran En el esquema Que no define Las cadenas Que siempre Nos atan Venimos Para inventarnos Una vida Que poseemos Unos pasos Que siguen Los pasos Que ya dieron A ellas Aquellas De las que nunca Nos hablaron Porque nos han robado La memoria Y todo Es siempre Un continuo Volver a empezar Estamos Construyendo Un puzzle De manos Una conciencia De identidades Un presente Hermana Un pasado Madre Y un futuro De mujeres En plural Conjugando Sus plurales En poderes Poder ser Poder hacer Poder llegar Habiendo sido Ahora Somos Y no nos vamos A callar ¿Cómo nos afecta A la sociedad? Claro Todo esto No es un Constructo Teórico abstracto Sino que tiene Unas consecuencias Muy concretas Muy personales Y muy íntimas Sobre cada una Y cada uno De nosotros Sobre cada una Más Y no son Precisamente Buenas Por exigencias Del guión Sonríe Sigue adelante Supera Asume Relaja La necesidad La expectativa Las ganas Sé paciente Espera Desenfoca Mira el bosque Enfría Las ganas La expectativa La necesidad Continúa No pares Llega todo Que nada te afecte Las ganas La necesidad La expectativa Sé todo Y nada Por exigencias Del guión El coño Ese desconocido Oh cielos Ahora que había logrado Alargar mis piernas Sobre agujas De vértigo Resaltar mis leves curvas Con push-ups Estirpar con láser Mis antiestéticos pelos Y embellecer Mi pubis Con destructocreativas Disposiciones del vello Ahora que había conseguido En fin Aproximarme A los siempre insatisfechos Gustos del dominio Vengo a descubrir Lo repiten En la tele Que huelo Que huelo Mal Parece ser Que no va a estar La ducha Necesito además Jabones íntimos Toallitas íntimas Refrescantes Salvabraguitas Perdón Salvas lips Y compresas Con mágicas bolitas Con mi olor Y lo último Cremas antipicores Para ahí Ya sabes Deduzco yo Que ahí ya sabes Será el coño ¿Por qué dicen íntimo Cuando quieren decir coño? ¿Qué tienen que ver Los genitales Con la intimidad? Me quemo las pestañas Esperando los anuncios De jabones íntimos Para el capullo Salvacan Soncillitos Perdón Salvas lips Compresas Con bolitas Con mi olor Para líquido seminal Y últimas gotas de orina ¿Y por qué no? Mejunjes Para sabrosear el semen Que no Que es broma Si el semen Siempre sabe delicioso ¿Los varones No tienen intimidad? ¿No tienen genitales? ¿O no necesitan Higienizarlos específicamente? ¿Sus genitales No se calientan Ni pican? Cualquier observador Mediocre Diría lo contrario Oh señor Ten piedad No me llega el tiempo Ni la memoria La pasta Ni la paciencia Si me ayudas Con el torpe de Adán Reconoce señor Que se te fue la mano Juro solemnemente No volver a compartir Con él Una manzana Y con todos los respetos Te lo advierto Si Adán y tú No deponéis Vuestra actitud La especie humana Corre un serio peligro De paso Recuérdale Que no hay excusa Que ninguno Necesita una XXL De condón Y para que veas Que también respeto Tus fines reproductores Aclárale a tu protegido Que a esos efectos Una mamada No cuenta Memoria De una guerra continua La consecuencia más extrema Del rechazo a lo diferente Es evidentemente La guerra Que inexplicablemente Parece ser el elemento Más constante En la historia De la humanidad Hoy vamos a hablar De la nuestra Cuyas consecuencias Como muy bien sabéis Los que participasteis En el acto de justicia La poética De la Magdalena No se alcanzan todavía Y permanecerán Hasta la reparación Del daño Blanca Andreu ¿Por qué quieres Matar mi casa Romper mi niño Quemar mi perro? Este poema Está dedicado A Raimundo García Que era el director Del diario de Navarra Que muy humildemente Utilizaba como apodo Garcilaso Que fue un activo Promotor Del lanzamiento Del golpe de estado En Navarra Que puso en contacto A Mola